Creo que lo primero es pedir disculpas a los hinchas, creo que no estuvimos a la altura del partido, a lo que correspondía a nosotros tener la ilusión y la esperanza de poder estar en una competencia tan importante como es la sudamericana y dejamos pasar una oportunidad, así que creo que principalmente el análisis es difícil de poder hacerlo rápido de lo que fueron los 90 minutos porque hay muchas cuestiones, pero principalmente que estamos muy dolidos, que estamos muy golpeados porque sabíamos la importancia tanto para el club como para el grupo, para los hinchas, el poder estar en una competencia internacional, pero bueno, hay que analizar en profundidad y saber que este semestre vamos a tener que enfocarnos de lleno en el campeonato y saber que tenemos que pelear hasta el final por conseguir el título. Sabíamos que más allá de mantener la estructura, no es lo mismo un partido de campeonato que lo que iba a ser el partido de hoy con otras obligaciones y más allá de que nosotros necesitábamos tomar la iniciativa y ir a buscar el partido, creo que más allá de eso no podemos enfocarnos que ese fue el factor desencadenante a lo que el equipo mostró. Creo que en líneas generales fue malo, las explicaciones son muchas para dar y para analizar de que fueron 90 minutos, de los 90 minutos de los 4 partidos fueron los peores, entonces hacerte un análisis y sacar conclusiones tan rápido después del partido cuando se hicieron las cosas mal es muy difícil. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ser autocríticos puertas adentro y saber que en dos días tenemos que afrontar el campeonato y saber que Olimpia no puede fallar, no puede fallarle a los hinchas porque necesita ser protagonista y el protagonismo lo vamos a tener que tener el campeonato y no dos competencias.